Los macacos de Berbería. Estos monos viven salvajes desde Gibraltar hasta los bosques del Atlas, pasando por el río. ¿Todo va con un coche y medio? El mono Magot es un primate endémico de África del Norte. Nos encontramos en el Parque Nacional de Talesantán. Se trata de un territorio singular por la belleza excepcional de sus paisajes. Es una especie perteneciente al género macaca. Se trata del segundo género de primate, cuyos hábitats ocupan un mayor espacio geográfico. El nombre científico de la especie, Macaca sylvanus, hace referencia a la relación que mantiene este animal con los bosques del norte de África. Este macaco es un mono de tamaño medio, el cual carece de cola y posee un espeso pelaje de color canela que le permite soportar temperaturas frías. Son ornívoros, si bien un inmenso porcentaje de su dieta es vegetal, constituida por hojas, hierbas y otras partes de las plantas. También frutas, semillas o incluso setas, invertebrados y pequeños reptiles. Viven en grupos de 10 a 30 individuos, en una estructura matriarcal. Los machos dedican mucho tiempo a las crías, casi tanto como a las hembras, defendiéndolas y aseándolas cuando es necesario. Alcanza la madurez sexual a los 3 o 4 años de edad, momento en el que experimentan cambios de comportamiento. ¡Gracias!